La auténtica heroína es esa mujer aparentemente normal y que nadie ve, que da un golpe encima de la mesa y coge espacio y toma las riendas de su vida para cumplir su propio deseo. Lo importante creo es estar en un proyecto donde convivan hombres y mujeres pero que tengan muy clara cuál es la sensibilidad femenina. ¿Todo mal? No, hombre. Mira las camisetas. Esa es la parte que hay que cuidar y que hay que reforzar. Es necesario que tomen la palabra y estoy encantado de que manden mujeres y esperando que su propuesta de universo será distinta a la nuestra. Hay algo muy alegre en la película pero al mismo tiempo de una sensibilidad muy delicada. Somos mujeres fuertes y mujeres valientes que cuando queremos algo, queremos llegar a nuestra meta lo intentamos por todos los medios posibles. Los personajes no dejan de ser hojas escritas en un guión y eso hay que hacerlo latir, hay que levantarlo y darle vida a esa persona y que se acerque lo máximo posible a lo que Iciar o en este caso Alicia Luna, la guionista, también soñaron. Rosa somos todos. Unos muchísimo, otros un poco menos pero todos tenemos algo de rosa o mucho de rosa.